El primer tráiler de Cuento de Invierno, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Marge Elprin ya ha sido publicado. Una película romántica ambientada en Manhattan, en la que Colin Farrell da vida a Peter Lake, un joven neoyorquino que se gana la vida robando. Su próximo cometido es entrar en una gran mansión que cree vacía, sin embargo en ella encontrará a una joven que pronto despierta la pasión del protagonista. Ambos se enamoran, pero ella morirá debido a una grave enfermedad. El mundo de fantasía que construyen hará que la joven no desaparezca del todo de su vida, pero la desolación de Peter llevará a cometer misiones fantásticas en las que contará con la ayuda de un caballo blanco. Russell Crowe, Will Smith, Jennifer Connell y entre otros completan este reparto de lujo, del que podremos disfrutar en las salas de cine a partir del próximo 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mantenerme con vida? A lo mejor hay algo que aún estás destinado a hacer.